Para los mejores mandos visita a Scoop Gaming y utiliza el código SINAPSIS para un 5% de descuento ¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal, nuevo vídeo de Warzone, Warzone 4.0 Y me vais a decir, oye, vamos a ver qué pasa, que hace dos vídeos habías dicho que no ibas a hacer un Warzone 4.0 y ahora lo subes Pues básicamente le estaba comentando toda esta situación a Anikilo, que ya sabéis que ahora mismo pues estoy viviendo con él De todo el salseo, todo el revuelo y tal, y yo le estaba diciendo pues que no me iba a comprar otra cámara para poder hacer un live 4.0 Para demostrar que soy legal, y básicamente él me dijo que tenía una webcam que no estaba utilizando Que me la podía prestar para poder hacer pues los directos cuando juegue Warzone en 4.0 Me pareció buena idea porque si tenemos por ahí una webcam aquí en casa que no utilizamos Digo, oye, pues me parece guay poder usarla para enseñarlo en el streaming Pero claro, si yo me tengo que comprar una webcam exclusiva y dedicadamente para esto, pues no Pero mira, como la tenemos por ahí suelta, digo, oye, me parece guay Así que puse la segunda webcam apuntando a los monitores y nos pusimos a jugar Warzone He de deciros que en los últimos días, como bien sabéis, estoy grindeando, estoy viciando a muerte al Black Ops Cold War A por la materia oscura, con lo cual últimamente estoy jugando poco a Warzone De hecho, la partida que vais a ver es un top 2 que es mega chula Porque no paramos de pegarnos y a pesar de que no ganemos la partida, pues prefiero que veáis esto Una partida que luego ganamos, pero que yo pues tampoco jugué muy bien esa partida Pero básicamente para sacar esta partida jugamos una hora y poco, una hora y media No estuve jugando mucho Warzone porque quiero viciar a tope al Cold War Intentar sacar cuantos más camuflajes mejor para la semana que viene Que es cuando sale la nueva season de Warzone Y a partir de ahí, pues, viciar a tope a Warzone Y con la nueva season, pues, ir variando de Warzone, Black Ops Cold War Y subir, pues, los dos contenidos aquí en el canal De momento, como no hay nuevo contenido en Warzone Full Black Ops Cold War hasta la semana que viene Así que, básicamente, pues, este vídeo fue de casualidad Gracias a mi bro Anikilo por dejarme su cámara para poder hacer este vídeo Por aquí os dejo la partida, espero que os guste muchísimo También tenemos que pillar el punto en Warzone de cara la semana que viene Así que, chicos, dejadle un buen like Y vamos con esta partida muy, pero que muy chula En 4.0 Vamos, Titis ¿Pero todo el mapa va a ser diferente o solo algunas partes? ¿Pero es gratis? No, es Alcatraz, pero con otras skin ¿Necesito PSN Plus? Mejorado, ¿no? ¿Cuándo saldrá? A ver, tiene texturas de... Una pregunta, Soki ¿Se podrá jugar en pantalla dividida? ¡Oh, tía, me chuflé! ¡Hola, hola! Última bala Vale, me falta uno Que no se ha onde ido Bueno, dos, en verdad Están en hangares ¿Veo a uno ahí? Eh, reís a... Bueno, ya voy a reír de yo, anda Ya, pero porque pensaba que se había roto las piernas en otro sitio No, en donde estaba yo Se ha batido, ¿no? Se han batido los dos Ese supo le batido ¿Dónde hay armas? No sé, yo he pillado dos ahí arriba y me he quedado sin palacio de la AK No, está a un toque ¡Es un chino! Tengo armada, tengo armada Zogoro con la fama, ¿este es tu ídolo? Está batido ese, demorado Pon la semi-automática, Zogoro, que mata más Hostia, muy cerca aquí, eh, delante Por hangares Tenía un auto-race What the fuck Ahí arriba, eh Entra ahí arriba también Lo regalan Ya pillas la Vision mejor que la ligera esta, tú La Zábalo Zábalo Aquí tengo la Zábalo Zábalo, Lomingo ¿Tienes buenas armas? Zábalo, Lomingo Zábalo, Lomingo, Lomingo, pucheamos aquí Bueno, bueno Pero que hay mucha peña, bro Que yo estoy pucheando sin cabeza, sin placas, eh Y un tío arriba Estoy detrás tuyo, pero explico un poco Sin cabeza, sin placas, sin absis ¡Bueno, bueno, bueno! Te salta, Raboro Esperanza, si así Uno batido Otro batido No está Oh, me ha pillado Crackeado, entrale, entrale Crackeado Solo ha faltado uno, está aquí, en la parte izquierda Está crackeado Una bala, bro Le he dejado una bala Ay, Dios mío Muy mal, no me ha pillado ¿Dónde, dónde, 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 dónde En el hangar este? Me estoy arrastrando como una rata ¿Qué te ha pasado, atermito? Que se me ha quedado en la ventana, tío Llevo 1900 de daño, tío Es que es increíble, eh No está supeado No está supeado looter, ¿sabes? Joder Pero una cosa ¿Cómo pueden tirar tantas flacas en esas alturas, tío? No está supeado looter Supeado No soy yo, caído ¿El hangar es mejor que el aquilo? Joder, pues mira el daño que llevo, tío Está ahí arriba Venga, usted ¡No, Shoki, no! Que lo tenía a tiro ¿Cómo obligar a Zogoro a subirse un camión? ¡No! Buen segundo, 33, ¿eh, Zogoro? ¡Joder! ¿Eh, Zogoro? ¡Milla, coño! ¡Zogoro, Zogoro! ¡Ah! ¿Me dan? Sí, sí, pero sí El que le van a dar es a mí ahora Pero yo voy haciendo S Buen segundo, 33, ¿eh, Zogoro? ¡Cuidado! ¡Joder, tumbaos! ¡No sois capres, eh! Por asomar ¡Tres arriba! ¡Sí, es que pa' que asoma! ¡Me tiro, me tiro, me pa' curarme! ¿Tú sabéis una cosa? Que no sé por qué El muñeco se han levantado automáticos Por lo menos el mío Los tumbados se han levantado ¡Joder, pues se han tumbado rápido, eh! ¡Me ha tirado uno! ¿El otro está adentro? ¡Ha cerrado la puerta! ¿Está aquí, no? Estaba aquí arriba uno ¡Verdad, verde! ¡Verdad, verde! ¡Me mató ese! ¡Mala kill! ¡Escopeta de fuego, tío! ¡Me cago en tu prima! Encima te gano con la ligera ¡Eh! ¡El otro está yendo para abajo! ¡Le tengo detrás! ¡Eh, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí cracker, conmigo! ¡Buena, buenarda! ¡Muy buen clip! ¡Eh, liquidación, liquidación! ¡Liquidación, liquidación, liquidación! ¡Liquidación, liquidación! ¡Liquidación, liquidación, liquidación! Tengo escopeta de fuego Procedo a... ¿Me pusean? ¿Me quedo en una esquina? ¡Compra, compren nuevo! ¡Compren! ¡Toma, suelto! ¡Para que tengo mucha! ¡No, pero compra, compra! ¡Sí, pero para que vayamos comprando más rápido! ¡Ahora viene un tío y nos roba todo! ¡Voy a comprar un par de aéreos, ¿no? Sí, yo me voy a comprar un aéreo también Dejo ahí un par de aéreos Bueno, ya estaría Vayamos tirando Venga, Shoki Los tres en la tienda Un momento Zogoro en su mundo ¡Ay, Daikiri! ¡Qué troll! ¡Daikiri! ¡Daikiri trolleando! Pero no ha dicho nada, ¿no? Así que se le ha caído la luz o algo Se tiene que haber ido la luz o el internet o algo Ya yo me enteré Daikiri Bueno, pues ya está perdida A no ser... No, pero no está dentro ¿En serio? Está más cerca este de la derecha, eh Casi cracker derecha Vale, eso quedas todo el de la izquierda Pero no te pregunte Hay una ahí El de derecha, pusea ¿Va casi cracker? Son dos, son dos Son dos ¿Te queda el de izquierda? ¿El de izquierda ahí fuera? Te he metido dentro El tiene un torre de ese, remato ¡Voy, voy! Me voy a gastar el autobús Que si no me matan Es el de aquilante, ¿no? Son dos equipos, son dos equipos Pero está aquí en la roca, ¿no? ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¡Meteos en una casa, chicos! ¡Casa, casa! ¡No jodas! Está un tiro ese Eso está batido Hay un tío ahí en rojo ¡Hostia, que tengo uno al lado! ¡Escopeta, fuego! Me ha quemado, pero lo he matado ¿No lo remato? Estoy safe Va a venir otro, quizás, eh Trae a tú, si quieres, zoe Me he sospechado con escopetas Bueno, zoe oro ¿Qué da más? El de abajo, ¿no? El de abajo, creo que es ¿Abajo dónde? ¿Abajo dónde? El del minimapa, lo vemos Pero queda otro más, ¿no? Ese no, a la derecha ¿Se ha abierto o no? Llego a caja de munición Acordaos, no estamos en tiro Estamos en cuarteto Llego en la Z2 Me ha dado la kill Me ha dado la kill De derecha, vale Abatido Ahí, morado Detrás de la... Sí, le he visto la cabeza No me gusta picar aquí, eh No cruzar, eh Hostia, tengo uno aquí Me ha dejado morir, tú Me voy, eh Creo que ha salido, eh Creo que ha salido Me meto con vosotros Está aquí abajo Cracker Abatido ¿Otro más aquí? Abatido Me voy Vale Todo el mundo tiene autorresa Hay que rematar si se puede Fácil con vida este, eh Le han dejado morir Al que habéis abatido de arriba Y son estos Se habían escondido en esquinas ¿Sabes? Los ratas En vez de revivirlo, tío Tremendo ratón, el macho El caballero Zogoro estaba ahí abajo Me ha quedado aéreo, eh Me escondo aquí Aquí hay un aéreo, ¿no? Es un UAV Espera, lo voy a tirar Hay otro aéreo también Ah, vale Te lo llevas tú, ¿no? Sí, me lo llevo yo Vale, vale Es de esos que hay de abajo, ¿no? El aéreo No sé de dónde ha venido el aéreo Mira, los veo muy lejos, eh Seguro que es de verde que hay pasos Sí, pero no lo dispare Joder No, pero igualmente aunque dispare da igual No, 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 no No dispare aquí ¿Dónde? ¿Habatido? ¿Dónde hay uno? Aquí abajo, batido ¿Contigo? ¿Lo ve? Soqui, tengo otro, tengo otro Le he marcado, le he marcado, Soqui Tengo silencio mortal, un segundo No lo veo, está en la otra casa, eh No ha entrado, no ha llegado a entrar aquí Está aquí ¿Lo matas? Eran dos, vale Estamos muy bien colocados aquí Y además tenemos dos casos para elegir Así que la que no... De enfrente, de enfrente Vale, vale Estoy cubierto con la paja Las pajas me han salvado Estoy disparando, ¿vale? No te veo Me han salvado de las pajas Dar toque Me ha pegado ahí una... ¿Tengo ataque aéreo? Mierda, vale Me subí bien No los veo, eh Están por aquí Envío las coordenadas Han rotado... Hostia, hay otro equipo detrás ¿Desde dónde? Desde azul, creo ¿Dónde dónde? Azul También me la he jugado subiéndome ahí, eh Pero bueno Voy a meter yo en la otra casa El morado por morado Por el fondo de morado Vale, vale Miro yo ahora No, nadie, eh Así hay el fondo Sí, sí, sí ¿What? Dos mínimo, eh Tres Vale, se van para allá No me sirve Azul me han disparado, ¿no? Sí Lo veo Quédate quieto No se ha quedado quieto Aquí hay tres tíos, eh Yo me encargo Está casi bastante bien ¿What? ¿Craqueado? 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 ¿Ha batido algún high? Vale, voy Siempre va corriendo ¿La has tirado? ¿Craqueado? ¿Ha batido? Ha batido, ha batido ¿Rematado? No puedo Rematado, rematado La verdad es que no ha batido, pero... Sí, hay un ha batido Y otro se ha abierto Está por ahí Yo desde aquí no tengo mucho ángulo Chicos, chicos, chicos ¿What? No lo veo Se van a pegar entre ellos Creo, eh, Zogoro Vale, bueno Vaya ratada me estoy pegando Estamos dentro, eh Pero... Hay más gente ahí Azul están fuertes ¿Azul ha batido? ¿Azul ha batido? Tira aéreo ¿Dónde, dónde, dónde? En la marca roja En la marca roja Aquí muy tocado Dos ahí Vale, ha batido Vale, y me ha... He batido a uno y me ha... Y he rematado a otro Dos ahí Crackeado y uno ha batido, eh Ahí enfrente Se me ha pirado esta Está muerto el de ahí Son dos aquí atrás Dos aquí atrás de roja Marca roja Marca roja Se van Por ahí Crackeado Uno ha batido ¿What? Crackeado Otro ha batido Me ha venido una mar a mí por izquierda, eh, chicos Snipers de derecha, eh Espera, que mato del auto res Snipers en derecha Chicos, tienen la altura de ellos ¿Derecha? Tengo un tío muy cerca, eh Mierda La máscara Vale, vale Aquí, delante mío Donde estoy mirando yo Mirad mi flecha Es un tío bastante malo Está tumbado Está quieto Le puedes meter un headshot ¿Dónde? Marca Ha batido Voy a subir No, no, no La mara de detrás no la he matado No sé dónde se ha metido No me escale el muñeco, bro Ha batido En azul de esa ventana Chavales Roto Crackeado Crackeado Ha batido Muerto, whipper Ten cuidado Me va a disparar el de aquí, eh Me tengo que cubrir O sea, hay otro Pínchate Y te pincho yo ahora ¿Quién trae? ¿Soki? ¿Dónde hay enemigos? Marca Cuidado Han saltado azul No, de izquierda también What ¿Tienes máscara? Sí Vale Hay que ir por la casa, eh Tiro de máscara un poco Aquí muy cerca, eh Lo veo Me está disparando Estamos muertos, tío No, no, no Ya se ente esto De todo Detrás del árbol Detrás del árbol Aquí ya ¿Dónde? Espera, espera, espera No encares sino esto No tengo placas, eh No encares, no encares Tengo, tengo, tengo caja Mira aquí Sinapsis, no te enfrentes al del Te estoy mirando el hangar Ya sabes, va por ti, Sinapsis Va por ti, va por ti, Sinapsis Escopeta de fuego Detrás, Sinapsis Sinapsis por detrás Ah, allí se estaban ellos dentro No sabía qué hacer ahí, tío No, a mí me han tirado dos piñas Y me han dejado jodido Ah, eran ya los últimos Claro que eran los últimos Pero es que no podemos hacer nada más ya Hostia, igualmente es partidata Qué lástima, tú Si llegas tarde, Kiri ganamos, tío Culpa de la Kiri Es verdad, tío Que estábamos Contra squads Nos hemos pegado, tío Con todas las squad últimas Nosotros, tío, eh Con todas Sí, de locos Yo me quedo ahí con la kill Apoy a la ventana Tata, tata, tata No estamos bien esta partida, eh Ha estado muy bien De atrás lo ha hecho bien, porque yo justo he tirado la caja de placas Tanto para así como para mí, porque estábamos sin placas Y justo me ha salido, encima me ha tirado una piña, ¿sabes? Sí, tío, me han tenido... Pues te decía, no encares Voy a intentar tirar la caja de placas, me culo rápido Y encaro yo, ¿sabes? Pero que va, que me ha salido de atrás también Eran cuatro, ¿verdad? Eh, no sé Tres mínimo, ¿eh? Mínimo eran tres, mínimo eran tres Porque había dos en el garaje y el que me ha encarado a mí por la espalda Pero estaban ya colocados Y no se podía hacer mucho más Y me ha dado esa distancia Ya ves, tú te estabas metiendo Todas y plaquitas Y te has pegado unos tazos de locos Que raro que de crisis caiga, pero esta vez no ha sido de cerros ¡Suscríbete al canal!